Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Ese sueño tan malo. Seguro que te despertaría. Otra idea desde una casa encantada tenemos La Maldición de Hill House, serie dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Michelle Huizman, Carla Gugino, Henry Thomas, Timothy Harden y Elizabeth Reiser, entre algunos otros, con una duración de 60 minutos por capítulo, del género terror y drama fue estrenada en el 2018. En el oeste de Massachusetts, ubicado lejos de cualquier carretera principal acecha Hill House, los Crane se mudan a la desmoronada morada para lo que parece una actividad de verano. El padre, Hugh Crane, es un hombre que puede arreglar casi cualquier cosa y su esposa Olivia es la arquitecta que puede leer planos y hacerlos. Y sobre Hugh, que es Henry Thomas, el padre cuando son niños, lo raro sería que no viese fantasmas habiendo tenido de pequeño como amigo a E.T. Los Crane son una familia amplia y tienen 5 niños. Ellos son Stephen, Shirley, Teodora y los gemelos Luke y Nell. Todos planean rehabilitar rápidamente a Hill House. Desafortunadamente, Hill House tiene una historia oscura y miserable, rincones sombrios que no aparecen en ningún plano y una habitación llamativa de puerta roja que no se puede abrir con ninguna llave. Y en esta casa suceden cosas muy malas. No está claro cuánto de malo proviene de la casa y cuánto proviene del codificar el ADN y la psique de los Crane. Y el fantasma de Coditorcido siempre acecha en la oscuridad, aunque no es el más peligroso. Despierta, tenemos que irnos ahora mismo. Papá, papá, ¿qué pasa? Dos décadas después, los Crane están separados de Hugh, cuya brecha de edad con el primer Hugh es la matemática mejor ignorada y cada uno tiene cicatrices a su manera. Stephen es el autor más vendido de libros sobre lo paranormal y ha escrito una obra de ficción inspirada en el tiempo real de su familia en la casa. Shirley, la más inteligente de los hermanos, dirige una funeraria, está casada y es copropietaria de la morgue. Ella es la funeraria, la que brinda bastantes oportunidades para que los cadáveres y sus espíritus se porten mal. Teodora, por ejemplo, es propensa a usar guantes oscuros por razones sobrenaturales y es una psiquiatra que ayuda a los niños con problemas. Luke es un drogadito y está entrando y saliendo de rehabilitación cada dos por tres. Inel está luchando contra alucinaciones y pesadillas y está siendo atraída de regreso a Hill House por el tipo de confrontación final que exige el género. Vamos a huir. Cierra los ojos. Vuelve al coche. Hay agua en la casa. ¿Dónde está mamá? Esa no era mamá. En esa casa tenemos a un grupo variopinto de fantasmas. Voy a dar algunos detalles de los más importantes de ellos. Tenemos a la señora del cuello torcido, al hombre del bombín, a Poppy Hill y a la anciana Hazel Hill. Todos estos y muchos más aparecen en diferentes momentos de la serie. Dicha entidad se encuentra en el centro de la nueva serie de Netflix, La maldición de Hill House. Decimos nueva, pero la historia es antigua. Data de 1959, cuando se publicó su material original. El libro del mismo nombre de Shirley Jackson, que es ampliamente reconocido como una obra maestra de la ficción gótica del terror, es la serie nueva de Netflix. Y toma prestada y diverge de esta historia. Y la historia de la serie está planteada en dos periodos de tiempo, entre el entonces y el ahora. Lo que realmente me destaca de la serie de Netflix es vincular todos los elementos de terror al trastorno de estrés postraumático, haciendo que te preguntes si estos horrores se limitan realmente a la casa o a las personas que vivieron en ella o a ambos. Los personajes de alguna manera intentan vivir sus vidas al máximo y mantener la cordura después de la historia y los recuerdos trágicos de vivir en una casa embrujada. Cada personaje cree cosas diferentes sobre lo que sucedió allí y cada uno está dañado a su manera. No es como las demás familias. Somos diferentes. Por donde nos criamos. Le revelaré una cosa sobre Hill House que no está en el libro. En los años que pasé intentando comprenderlo, ¿sabe lo que jamás encontré? Hay muchas curiosidades en esta serie, pero os voy a contar una que cuenta el mismo reparto. El reparto de la serie ha confesado que fue tal sugestión la que vivieron durante el rodaje de la serie que a muchos de ellos les costaba dormir. Incluso creyeron ver fantasmas. A ver, yo no sé si los vieron o no los vieron, pero todo tiene una explicación. Y según Mike Flanagan, si has visto la serie probablemente hayas experimentado cierto miedo o tensión viendo una escena en la que en realidad no pasa nada especial. Esto se debe a que el director decidió esconder una media de 10 fantasmas por episodio en sitios estratégicos. También Stephen King, escritor, máximo referente en cuanto a historias de miedo se refiere, ha erogeado a la serie afirmando que la adaptación de Flanagan es una obra genial. Mi valoración de la maldición de Hill House es de un 9 sobre 10. La serie nos vende este increíble misterio multifacético que se entrelaza a lo largo de los años y donde ninguna de las familias está en la misma página. Y hace un trabajo maravilloso al vincular todas esas narrativas. Esta serie cae más en suspensa que en horror y evidentemente si eres de los que piensa que horror significa litros de sangre y muertos cada 20 minutos, olvídalo. Esta no es tu serie. Ahora, si lo que quieres es ver y experimentar algo distinto, tener una sensación de horror, aunque no pase nada en ese momento, esta es tu serie. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. Nuestro padre se niega a contarnos nada más. ¿Habla contigo, Shirley? ¿Te contó lo que pasó aquella noche? Esa casa es el lugar más peligroso del mundo para nosotros. Todas esas mierdas sobre Hill House, mira dónde nos han llevado, joder. Todo lo que hice fue para protegeros. ¿Y para qué coño quiero que tú me protejas de la verdad?